Por suerte, estas dramáticas y caóticas escenas ya son parte del pasado reciente que aún cala hondo en los afectados. Por eso el gobierno actuó rápido y en una semana logró reponer íntegramente 33 viviendas de las 42 afectadas. Y eso es porque sólo estas juntaban las características para la mencionada ayuda. Y son viviendas además que vienen con un kit completo de habitabilidad, vale decir, hay buenas condiciones para que la gente pueda estar allí hasta concretar la solución definitiva que da cuenta principalmente de la alianza pública y privada para poder terminar con las viviendas establecidas y un hogar y poder recibir lo que perdieron. De la misma manera hay muchas personas que desde el punto de vista agrícola perdieron sus forrajes para los animales, perdieron sus cercos también, los cultivos en muchos casos, y eso inmediatamente se trabajó muy rápido por parte de INDAP atendiendo a cerca de 300 usuarios aproximadamente. En la Sociedad de Fomento Agrícola de Temuco quedaron satisfechos con la prisión preventiva decretada al joven de 21 años de iniciales de AMC, sindicato de haber provocado el incendio el pasado 18 de febrero en el Fundo Melani II de René Urban. Esto, según la SOFO, avala las palabras del subsecretario Rodrigo Villa. Anoche también sabemos que en el mismo Fundo de la Propiedad de la Familia Urban también hubieron represalios, hubieron focos de incendio y creemos que ese no es el camino. Hoy día la justicia es para todo, este joven prendió fuego, se aprecia en las cámaras, así que está cumpliendo la justicia. O sea, nosotros creemos que en la zona, cuando dijo el ministro Villa, que el 70% de los incendios eran bajo la causa Mapuche, la mal llamada causa Mapuche, creemos que estaba en lo cierto. Por el mismo camino del optimismo caminó el intendente de la Araucanía hasta que se le consultó por el nuevo siniestro en el predio Urban. La autoridad regional avisó que usarán todos los recursos humanos y tecnológicos, como el avión Vigía, el dron Hermes de la Fuerza Aérea, para adelantarse a este tipo de delitos en la provincia de Mayeco. El gobierno evalúa extender el estado de excepción. La extensión del estado de excepción es una decisión del presidente de la República que se va a tomar en atención a cómo evolucione la situación. En este minuto la sensación, más que una sensación, la información que tenemos de CONAF, que nos ha dicho y que motivó al estado de excepción, es que las características climáticas todavía siguen siendo desfavorables para el efecto de la situación del manejo de incendios. Por lo tanto, pasamos la emergencia, lo explicó Mauricio Giga, el gobernador, estamos en la etapa de emergencia, de reconstrucción incluso, pero el riesgo todavía está latente. En un principio el estado de excepción terminaría el miércoles 6 de marzo, pero la decisión será tomada por el gobierno central tras las evaluaciones técnicas de la Corporación Nacional Forestal y la Oficina Nacional de Emergencias. Faltan 15 días para el término del verano, y al menos por esta semana la temperatura no superaría los 23 grados.